Mini vikingo, excelente presentación aquí en la Arena Azteca, Bodocan, ¿cómo te sentiste en este debut? La verdad me sentí bien, un poquito nervioso, pero la gente me recibió bien. Un estilo muy parecido al hijo del vikingo, un estilo aéreo y un estilo arriesgado. Eres muy joven, ¿cuánto tienes de...? ¿Qué edad tienes? Tengo 14 años. ¿Y cómo sentiste a tus rivales que te cuidaron en todo momento? La verdad sentí bien, sí me pegaron fuerte, ando un poco adolorido, pero venga, vamos a darle. Eres de la dinastía de los vikingos. Sí. ¿Cuál es el compromiso que tienes con tu señor padre y con tus hermanos que están triunfando? Echarle lo máximo a mí y todas las ganas del mundo para llevar el nombre de vikingo en alto. Es una guía a seguir, ¿no? Toda tu familia triunfadora. Sí, la verdad que sí. ¿Cuáles son tus metas dentro de la lucha libre, hijo? La verdad es llegar a AAA, el consejo y a la lucha underground que está en Estados Unidos. Sí, ¿y cómo sentiste el público aquí en la Universidad de Cabo Dócan? La verdad está chido el público, me recibió bien y por eso es lo que estamos a ellos. Ellos nos inyectan esta adrenalina porque sin ellos no somos nada. ¿Qué esperamos de ti a futuro? Una gran estrella y quiero llegar más alto. Muchas gracias, hijo, y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.